Plan de estabilización de 1959, planes de desarrollo, tecnócratas, son términos relacionados con una etapa de la historia de España conocida como los años del desarrollismo. En estos años, que coinciden con la década de los 60 del siglo XX, la economía española experimentó un gran crecimiento, lo que se tradujo en una mejora sustancial de las condiciones de vida de muchos españoles. El punto de partida era desastroso y el franquismo tuvo que reaccionar. Para analizar la situación económica, política y social por la que atravesaba España en ese momento, contamos con la ayuda de María Soledad Gómez de las Heras, que es profesora de Historia Contemporánea en la UNED y de un invitado que ella misma nos presenta. Buenos días. Al comenzar la década de los años 60 en España, los problemas económicos más graves ya se habían resuelto. La economía española crece a un ritmo bueno y nos encontramos en una etapa de la historia del franquismo que conocemos con ese nombre del desarrollismo de los años 60. Un estado de bienestar, unas clases medias fuertes y una oposición política que se encuentra en el seno de los más jóvenes de las familias que colaboraban con el franquismo, van a ser las características más destacables. Vamos a analizar las cuestiones más importantes con el profesor de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales de la Universidad San Pablo CEU, don Juan Carlos Jiménez Redondo. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Si le parece oportuno, profesor, vamos a empezar por los cimientos. Vamos a empezar por ese año de 1957. Cambio de gobierno, técnicos que intentan sacar a la economía del agujero en que se encontraba y personajes como Navarro Rubio o Comullastres. Analícenos, por favor, estos primeros momentos del despegue. Bueno, en realidad, digamos, lo que conforma el plan de estabilización, en realidad, es un cambio de modelo de desarrollo que inicia el franquismo y que viene a sustituir en gran medida ese modelo autárquico de los inicios o semi-autárquico de los inicios e incluso también el modelo de sustitución de importaciones de los años 50. Ese modelo se había agotado y a finales de los años 50 el franquismo se encuentra en una quiebra técnica. La economía española está en una situación de quiebra y entonces Franco, de forma dificultosa, porque él evidentemente no era partidario de una liberalización de la economía, decide aceptar la liberalización de la economía porque era la única posibilidad que tenía real de cambiar el curso de la dictadura y de poder estabilizarla. ¿En qué consiste el plan de estabilización? Básicamente es una liberalización de la economía. Es la inserción de España en la economía internacional y la apertura de la economía española a la economía internacional. Todavía quedan muchas resistencias, muchos elementos, digamos, de esa vieja tradición autárquica, pero ya la economía española va a entrar en una senda de crecimiento extraordinariamente importante comparada con los términos en los que había venido creciendo la economía española. Bien, hemos hablado de resistencias. No era la pregunta que yo le iba a hacer a continuación, pero vamos a hablar de estas resistencias. ¿Es cierto esa resistencia de Franco a esa liberalización de la economía española? ¿Cómo lo ve? Es evidente, por una razón, porque el proyecto político de Franco conllevaba un proyecto económico basado en esos ideales semi-autárquicos de los años 20 y 30, muy típicos de los partidos fascistas, semifascistas y de toda esa derecha, digamos, conservadora reaccionaria. Es muy típico de esos planteamientos ideológicos. Y claro, lo que se le presenta en el año 57 es un cambio radical de la economía española y además uno de los elementos fundamentales es, vamos a insertarnos en la economía internacional. Y esa inserción necesariamente conlleva una liberalización que puede tener unas consecuencias políticas. El gran problema de Franco es aceptar que la liberalización económica no trastocara los puntos esenciales de la dictadura, pero evidentemente es lo que se conoce como la trampa del desarrollo. Es decir, a medida que tú liberalizas el régimen, llega un momento donde se pide una liberalización política y el propio desarrollo político del régimen obliga a una liberalización, a relajar los mecanismos represivos, etc. Es decir, a construir una dictadura mucho más basada en una legitimidad de desempeño que en una legitimidad ideológica, que es en lo que se había venido basando el franquismo en los años 50. En el año 57 hay también otros cambios en ese gobierno. De entrada, la ampliación de competencias de la presidencia del gobierno y esa aparición de López Rodó que Carrero le utiliza, no vamos a poner la palabra utilizar, sino que le nombra como colaborador insustituible y son quienes plantean el cambio de política económica como solución a los principales problemas del régimen. Estos dos personajes, vamos a dedicarles unos minutos, por favor. Bueno, Carrero siempre ha sido considerado el alter ego de Franco y un poco en el imaginario colectivo ha pasado como aquel inmovilista puro, aquel franquista estructural. Bueno, siempre apoyó a los tecnócratas, siempre apoyó las versiones más desarrollistas y por eso evidentemente le era un fiel a Franco y estructuralmente fiel a Franco y a la persona de Franco, pero eso no quita para que su apuesta dentro del régimen no fuera por los sectores más duros sino fuera efectivamente por los sectores desarrollistas. Luego López Rodó representa el cambio esencial, es decir, es la imagen de la nueva España, de esa España tecnocrática, es el que realiza uno de los elementos más sustantivos del cambio, de la transformación de los años 60, que es la reforma administrativa, porque junto al plan de reforma económica va un plan de reforma administrativa. La reforma administrativa precisamente además a partir de este año, del año 57. Exacto, del año 57, luego tiene otra, un segundo momento, pero básicamente es cuando se inicia y esto es muy importante porque permite la desconexión entre el sistema administrativo del régimen y el sistema administrativo del Estado. Es decir, empieza la diferenciación clara entre el régimen y el Estado. Y esto es muy importante porque cuando en los años 70 la estructura, el desarrollo político lleve a la transición, bueno, nos encontramos con que se ha construido un Estado útil, un Estado que en gran medida está objetivado y que los ciudadanos perciben como un Estado útil para la siguiente fase política que ya es la transición democrática. Agradezco muchísimo esta explicación de esos personajes que, como digo, muchas veces pues no están suficientemente estudiados. Bien, hemos hablado de tecnócratas. ¿Qué requisitos tenían estos tecnócratas? Por ejemplo, habían tenido responsabilidades en el aparato del Estado. No estaban vinculados a familias ideológicas que efectivamente se estaba intentando quitar protagonismo. Católicos, ortodoxos, en unos momentos de cambio de la Iglesia. ¿Qué podemos destacar de estas características de estos tecnócratas que hicieron esta función fundamental desde mi punto de vista? Siempre se les ha vinculado a que eran, digamos, la expresión renovadora del Opus Dei. Bien, que todos ellos formaban parte del Opus Dei, pero yo no creo que sea el elemento más característico. Lo más característico son técnicos. Es que la administración del Estado se llena de técnicos, de gente competente en sus materias y que consideran que la dictadura se tiene que objetivar. No puede seguir deambulando por esos elementos puramente ideológicos, sino que tiene que encontrar unos elementos objetivos, mucho más de crear un aparato administrativo suficientemente consistente para conseguir un desarrollo económico y al final un desarrollo social. Porque el problema era cómo encontramos un mecanismo que nos permita continuar con la dictadura. No podemos seguir permanentemente con el discurso legitimador de la Guerra Civil, sobre todo cuando ya han aparecido nuevas generaciones que la Guerra Civil les es lejana y el efecto movilizador de la Guerra Civil ya ha desaparecido. Y ese nuevo elemento legitimador es el desarrollo. Si conseguimos generar desarrollo económico, conseguiremos generar un sistema de clases medias que estabilice la dictadura. Porque hay una cosa, los liberalizadores no son liberales, ni son demócratas. Eso sí, ellos quieren objetivar la dictadura, digamos, crear con todas las comillas que queramos una especie de Estado de Derecho, evidentemente dentro de un marco dictatorial. Pero ya es una idea de que el Derecho, el marco administrativo, debe prevalecer sobre los aspectos puramente ideológicos. Y eso es un avance muy sustantivo, que ya digo, cuando se plantea la transición a la democracia. Bueno, pues lo que elegan es un Estado útil, un sistema administrativo útil que puede transitar sin grandes problemas hacia la democracia. A lo largo del 57 la situación económica se va agudizando. Los precios siguen elevándose, la inflación es galopante y la balanza comercial está completamente desequilibrada. Y hay que tomar medidas, entre otras cosas, porque queremos ingresar en organismos económicos internacionales. En estos momentos podemos hablar ya de un intento de apertura al exterior, dentro de esta crisis económica y, bueno, pues realmente dura para esa España de los años, final de los años 50. Es que era la única alternativa. Es decir, seguir manteniendo las estructuras semi-autárquicas era ir al suicidio. Además, España ya no tenía divisas suficientes para realizar sus importaciones. Por lo tanto, la balanza comercial era absolutamente deficitaria y la economía española había entrado en una situación de crisis casi terminal. Era necesario introducir un cambio absolutamente radical. ¿Y cómo se hace un cambio radical que mejore las posibilidades de desarrollo de un país? Básicamente, a través de la liberalización económica y de su inserción en la economía internacional. No hay ninguna otra forma que conozcamos de mejorar una situación económica o de mejorar los equilibrios económicos que introducir un plan de ajuste y, a partir del plan de ajuste, un plan de liberalización. Desembocamos necesariamente en esa nueva ordenación económica, plan de estabilización. Año 59, en que se plantea ese plan de estabilización que sabemos que a corto plazo fue traumático. ¿En qué podemos esto y por qué? Todos los planes de ajuste son traumáticos en el corto plazo. Es decir, cuando una economía se desequilibra de una forma muy importante, la única forma de volverla a equilibrar es introducir un ajuste extraordinariamente importante. Y eso es lo que hace la economía española, que hasta el año 61 presenta cifras muy negativas. Y es a partir del 61 cuando se produce un crecimiento muy acelerado. Pero es que si no se hace un plan de ajuste y no se pasan esos, digamos, esa primera etapa de quiebra del sistema, no se puede crear un nuevo sistema. Es decir, eso es un elemento típico de todos los planes de ajuste. Todos los planes de ajuste conllevan una, digamos, un descenso muy importante del número de la renta per cápita. Es decir, todos sus primeros indicios son muy malos para luego remontar y conseguir las mejores cifras de desarrollo que España había conocido hasta entonces. Restricción de crédito, caída de la demanda, cierre de empresas, disminución del poder adquisitivo de la población. ¿A qué nos suena esto, profesor Jiménez, con el mundo actual? A que se parece mucho a lo que estamos sufriendo. Efectivamente. Vamos a ver esa comparación. Eso a lo mejor puede inducir a pensar que la historia es absolutamente cíclica. Bueno, cambia las circunstancias, pero toda situación de desequilibrio económico genera los mismos problemas y las fórmulas de solución son los mismos problemas. Es decir, tenemos que equilibrar la economía y el equilibrio de la economía a través de un sistema de ajuste produce estos problemas. Y hoy estamos viviendo exactamente lo mismo. Pero es la única posibilidad de luego tener un cierto desarrollo mucho más solvente, con unas estructuras mucho más sólidas. Por tanto, la experiencia del año 57 al 61 nos tiene que llevar a pensar que hoy podremos, dentro de un cierto tiempo, podremos volver a tener niveles de desarrollo importantes. Bien, pues, ¿cuándo empiezan ya por esta luz, esta esperanza que nos ha ofrecido, cuándo realmente empiezan a verse los efectos de este plan de estabilización? ¿Años 61? Años 61. En el año 61 ya es claro los inicios de la recuperación, hay mucho mayor empleo, la estructura económica empieza a estar en términos positivos, la exportación empieza a mejorar notablemente. Es decir, ya a partir del año 61 la economía española entra en una senda de crecimiento notable. Pues dejamos aquí en este punto, en el punto en que España empieza a despegar con esta visión de la esperanza y nuestro agradecimiento. Gracias, profesor Jiménez. Hasta el próximo programa. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.